Viejo amigo, hoy te vengo a contar mis sufrimientos Es la historia de un amor que he callado llevo dentro Sin saberlo, le entregué el corazón el primer día Y en sus brazos ser el dueño del mundo me creía Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida, toda mi vida se llevaba Viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla, yo la amo Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida, toda mi vida se llevaba Viejo amigo, como quisiera hoy poder odiarla Y es inútil, pues siento que mi alma va a buscarla He tratado tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla, yo la amo Viejo amigo, yo, yo la amo Oh, 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 oh